La gente me anda buscando para le explique que toca el chapotillo no nada más creer Joder hacia gozar sin fin, a ritmo de chapotillo que yo da rico al son como es Ahora la última es, chapotillo y ando con chapotillo Ahora la última es, chapotillo y ando con chapotillo Ahora la última es, chapotillo y ando con chapotillo Ahora la última es, chapotillo y ando con chapotillo Y ando con chapotillo y ando con chapotillo Ahora la última es, chapotillo y ando con chapotillo Y ando con chapotillo y ando con chapotillo Oye, mi lucita no tiene fin Ahora la última es, chapotillo y ando con chapotillo Y ando con chapotillo y ando con chapotillo y ando con chapotillo Oye, mira, tu sueño no va a pasar a mí Y la última es ¡Espura! ¡Sí! ¡Que bombo ayer! 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 ¡Eso! ¡Eso!